¿Qué hora es? 19 y 50. Bueno, tenemos que apretar acá. A ver, 19 y 50. 19 y 50. Bien. Ya pusimos la hora. Chinda, ¿cuántos habitantes hay? Saluden a la cámara. Va, saludá. Va, saludá. No. Bueno. Acá está Eddy. ¡Eddy! ¡Ah! Mi cama de pobres. Son las dos sillas. ¡Eh, Eddy, Eddy! ¡Vamos! ¡Eddy! ¿Querés hacer guapula? Bueno, vamos a comportarnos como todos. Ya que mi cámara no tiene esa cosita. Una cosa que das vueltas y que se te aparece la cámara. Vamos a dormir. Unos momentos después. Ah, ¿qué se hacía, no? ¿Qué? Es que tengo... Estoy al matz. Estoy al matz. Estoy al matz. Ok. Antes yo era un buen jugador con las pelotas. Pero, ahora ya que estamos en cuarentena, no hay más cosas. Y bueno, vamos a... Bueno, lo dejamos prendido. Este es el puesto de uñas cholo. Acá está viniendo alguien. ¡Riña la chul! ¿Quién acabo de tomar un café que estaba por acá, eh? Por acá. ¡Oh! ¡Cama de pobre! ¿Por qué no te vas a dormir en la cama? Choc, sí, tengo ganas. Ok. Voy a... Voy a la cama. Bien. No sé de qué hablamos. Así que hasta allá... Hasta allá. Hasta acá queda el vlog. Chau.